Música Cuando sea Pro Player me pondré su nick Smash para que recuerden a usted que me ayudó a salir del inframundo Puta causa, no sé, me puedes cagar creo ¿Te imaginas que te pongas Smash y juegas hasta el culo? No Déjame morir en mi lane Buenas tardes profesor, dos preguntas, esa foto que tiene atrás suyo en un cuadro es Van su lobito favorito? ¿Y la serie es donde puedo entrar para las prácticas de su Mango Party en que server jugará Perú o USA? ¿Dónde se ve que es Van We Bon? Soy yo, mierda Este... Y ya está explicado, hay una página que se llama Mango Academy Ahí tú puedes mandar tu mensaje ¿En el YouTube? No, en el YouTube Sí, claro, pues en el YouTube fue algo explicando eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!